Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que le sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Me quedo con la frase que Jesús menciona al final, todo lo que tenía para vivir. Hace algunos años, un padre que me guiaba espiritualmente, me enseñó algo que valoro para toda mi vida religiosa, para toda mi vida de familia, de caridad. Me enseñó que siempre la generosidad retribuye por sí misma, porque el Señor nunca se va a dejar ganar en generosidad. En la medida que tú seas generoso en todo aspecto, generoso en tu trabajo, generoso en tu esfuerzo, generoso en tu esfuerzo y trabajo, como mencioné, para con Dios. Y lo mismo con tu dinero, con tus bienes, Dios nunca va a dejar que tú seas generoso por encima de Él, porque Dios siempre te va a retribuir para demostrarte cuál grande es su misericordia, su generosidad y su amor por ti. Cuando trabajes en algo, cuando trabajas, tanto sea para tu familia, tanto sea para alcanzar algún bien en la sociedad, que por sí podría también traerte una retribución económica, mejorar las condiciones para trabajar y servir y alabar al Señor. Señor, no es que atimes en esfuerzos, no es que atimes en que si el otro va a poner más, va a trabajar más o va a trabajar menos. No, tú en tu trabajo, cuando hagas un servicio a la comunidad, un servicio a la iglesia, cuando te ofrezcas a llevar alguna tarea adelante, pon todo de ti. No es que atimes en esfuerzos, no te compares con que si el otro trabajó más, trabajó menos, porque al final el Señor es el que ve todo, juzga todo y recompensa todo. Ahora, hablando de recompensa, podría no haber una recompensa física, una recompensa visible, ¿no? Hay mucha gente que trabaja bajo ese sistema de recompensa. Nuestra recompensa, hermanos, sabemos que está en el cielo. Nuestra recompensa es eterna. En el cielo la podremos ver. En el cielo podremos descansar de tanto trabajo. En el cielo podremos ver los frutos de nuestra generosidad. Como esta viuda en el templo que no tenía nada más para vivir y echó todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo dejó como limosna. No dio de lo que le sobraba. Sino que no escatimó en gastos, no escatimó en esfuerzos. Sino que sabía que esa limosna, eso pequeño que él podía dar, era todo para vivir. Dios seguramente se lo iba a retribuir con creces. Si tú eres generoso, como dije al inicio, si eres dadivoso en todo aspecto con Dios, él te va a devolver el doble. Si uno espera, pues, amarrar todo lo que obtiene, todo lo que tiene y todo lo que aprende y no lo quiere compartir, no lo quiere enseñar, no lo quiere transmitir para que el Señor sea alabado a través de la vivencia y la caridad con los hermanos, el Señor no te va a duplicar todas aquellas cosas que Él quiere darte o no te las va a mostrar. Así que, hermanos, el día de hoy aprendamos de esta viuda a ser generosos por encima de todo, a ser generosos por encima de cualquier situación injusta que podría parecer. a ser generosos con los hermanos, con tu familia, pero sobre todo con Dios mismo, que le dio todo, que le dio todo como la viuda para vivir. Todo lo que tenía se lo dio, no se quedó con nada, porque sabía que toda su vida estaba dedicada al Señor, porque para eso vivía, para eso tenía sentido su vida, para entregarle todo al Señor. Invitemos este ejemplo, que ahí encontraremos la gran recompensa del cielo al ser generosos. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.